¡Au paí! Aquí estamos en un nuevo capítulo de doble sol, tiempo de nubes, estamos a un 24, no, 25 de abril, ¿no? Sí, del 2017. Bueno, retransmitiendo aquí desde el estudio del nuevo plató, ya os he llegado otro día el plató nuevo, si queréis os lo vuelvo a enseñar ahora, espera, espera. ¡Ahí va! Bueno, que es que el otro estaba fregado, mira, vale, vale, ya va, ya va. Bueno, hoy el tema que nos ocupa es doble sol, los toros, ya leo, ya leo, los porros, los porros. ¡Ahí ya veo que me habéis dejado aquí todo el lío de... bueno, vamos a ver, los porros. Pues nada, aquí nos han dejado un poco de OCDE. Tenemos aquí... El lío, esto es muy concluente para más ratos, pero bueno, como me imagino que el guion está preparado, no, ¿verdad? Sí. Alguna cosa para tal, yo voy a ir preparando y sobre la marcha me decís... Claro, pero me parece a mí que todo no va a ser bonito, sí, sí va a ser. Que no hago spoiler, que no hago spoiler, que no, que me... vale, vale. Bueno, ahí estamos aquí con el agua albergel, aquí tenemos el corral amplio del plato nuevo, ahí está la parra, la cuadra grande, la puerta verde, el misifú, el este, como se llama, el mosquito, que me gusta mucho a Maki. Y... y como... Y arriba el radio 3 de Radio Nacional de España. Bueno, pues nada, la cuestión aquí es que... Que bueno, que... Que el tema está en que, en que, en que, a ver... Esto de las drogas tiene su punto, ahora que está el Villarroba ahí a fuente y mucha gente se pondrá hasta... Hasta las trancas, pues bueno... Como bien decía Paco de Lucía, que para descanse... Un porro al mes, a lo mejor, sí, escandalizaros, escandalizaros. Y que, que... Luego... Y no más, menos en su pata negra. Je... Ay, 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 ay... Pues... Que está bien, que es como una borrachera, no puedes estar todos los días borracho. Lo primero... Porque el tanque... El tanque desvaría. Todo lo que ves, parece como que es... Que tú eres el único. Si eres chico... A ver si como voy, por aquí te caes... Si eres chica... Ay, 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 ay... Luego... Como acuerdo de uno que me contaba ahí, que tenía una novia que... Que estaba dando todo el rato al asunto. Y... y él me decía, pero chica... Que es que nunca te sacías, ¿o qué? Y ella le decía, sí, es que es la hierba. Es que es la hierba. Espera... La hierba... Y que también estaría la chica por la labor, digo yo. Bueno... El tema está... En que no se puede hacer ciertas cosas colocadas. No se deben. Poder sí. A ver... Que no voy a leer el guión, que ese es un guión que no se lo van a creer luego los chapalucos y las chapalucas. Uno que se coloca ahí con... Con tu ceto y... Bueno, sí, la verdad es que tiene su... Bueno... ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Joder! Entonces... Hay que hacerlo todo con moderación. No lo digo yo ahora que soy un veterano... Y que algo de esto me sé. Algo me sé, pero tampoco es demasiado. No vais a pensar que... Sí, muévete tú y dime lo contrario. Y bueno... Por ejemplo... Está pesando el guión, no sé si lo sabe. Bueno... Pues no hablo, pues no hablo. Venga, pues no hablo. 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 ya estoy puesto ya, ya, como va a ser, va, 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 que no te llevo yo, que estoy ya muy puesto, que según tú te lleves, que esté la guardia ahí, que no se lleve, que, pues no, es que hay que ser responsable, hay que ser responsable, porque a ver, si me has colocado ya, y no es que te pegas tú un viaje y, y, al final, bueno, es, y que te pasa al batir, que ya va a ser desgraciada, es, porque si te vas para otro barrio, es peor a lo mejor, o muy complicado, que te quedes ahí apalancado unas ruedas para toda la vida, que a lo mejor puede salir también mentalmente y físicamente, pero que, ya, pues es diferente, ¿no? Entonces, es, yo que sé, yo que sé, entra dentro de la vicisitud, pues a lo mejor, que le pegues a un inocente un cacharrazo con el, con el coche, con el aiga que lleves, y lo destroces para toda la vida, ¿eso qué? ¿Qué consecuencias tiene? O el estar todo el día puesto que se te pasan las oportunidades y, y resulta que eres joven azul que dice, va, ya tendré tiempo, no, tendré tiempo, no, no, tendré tiempo, no, que cuando te das cuenta, ¡pum!, los dos cero, y después, a nada que te desfistes, un día que estás con dentro, la dejas a la expo, y, 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 y sin amortizar a lo mejor, ¡padre!, en fin, la cuestión es que, que no se puede hacer nada por la vida colocado, así para lo privado, y sin movimiento y riesgo, pues a lo mejor sí, que, que haces más composiciones si eres un creador, yo que sé, yo que sé, no creo que esté eso demostrado, a ver, que eres mejor en, en los amoríos de la cama, tampoco está así la cosa con eso, que eres un ligón, que si eres guapo, ni guapo, si tienes dinero, mejor, pero si no, que los ejemplos pueden ser variados, que son complicados, que, ¡buah!, madre mía, ¿cómo está esto?, entonces, que eres patidario de que lo legalicen, y que lo, y se puedan plantar, y todo eso, y sacar dinero, pues, si cuando los que mandan no lo legalizan, es porque yo, está claro, el sistema es el sistema, ahora, que tú, en tu casa, puedas consumir, beber, colocar, por lo mismo que plantar botellas, si quieres plantar botellas, pues, tendrás, luego, viñedo, o sea, una cañica, aquí, ahora, no vendría mal, ¿eh?, de esas de, de Fran, el de Laguna, en la Ruta Susanto Isáis, en fin, luego, por otras cosas, a lo mejor, la amistad, la amistad, cuando estás colocado, todo es todo bonito, de rosa, de dulce, de este, de todo maravilloso, tienes amigos, por un lado, si tienes, y paga las rondas, claro, si no, que cuando te venga el, 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 esto de, el momento, bueno, ahora no hay milis, pero hay otras oportunidades, las cuadrillas, el invento, tú date cuenta, que el que está más fiera, que quiere conseguir lo que tú no tienes, pocas veces se coloca, hay incluso gente, que hace como que, ¡pah!, expertos en dramaturgia de Stantatreril, ¿eh?, que van como que tal, y al final, te llevan al huerto, si no es otra cosa peor, no sé por qué me estoy acordando ahora de Sevilla, allí unos que eran muy así, era muy gracioso, porque los sevillanos, andaluces, como todos los españoles, pero primero es más, porque tiene un brazo de coque, es que, es que, ¡ah!, como diría así, el marqués, ¡ah!, menudo elemento, ¡ah!, ¡ah!, coño, mira, género de la frontera, ¡je, je, je!, de cuarenta, ¡ah!, que es extranjero, pues no, pero si es bueno, este, ¿quién es además?, a ver, el Valentino Rossi, este es un poco otra caldabla, si es italiano, y los italianos que son los dueños de estas emisiones que nos llegan, esta de Campo, ¡je, je!, de Campo y Videl, ¡je! Esta otra, ¡oh!, 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 mira, mira, de Valencia de Don Juan, a juego, no Valencia del Cid, donde hace poco celebraron todavía las fallas, y la madre de Déu, y todas las historias estos, ¿eh?, y todo el día con polvo ahí, no, esas no, Valencia de Don Juan, aquí, al otro extremo del SLA, y de repente si sigues muy colocado, se te pasa la vida volando, cuando te das cuenta, ¡pum!, ¡din, din, 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 din! de repente te encuentras con uno y dices, coño, ¿no me conoces un qué?, y dices, coño, pues no te conozco, y dices, joder, pues soy fulanito, se quita el casco de la moto, y dices, Dios, pero si eres el coleta, el coloqueta, quiero decir, Y dice, pues sí, pero ya no fumo ni verlo. Digo, joder, pues si no es tu astro sereta aquí y traías el cual. Ahora te lo dice y te miente, seguro que te miente. Porque el que está colocado siempre, siempre miente. Esto lo hace el peluquero este de aquí de la Plaza de la Libertad. Hace unos gestos que a mí me gusta de ahora. Bueno, que no fumo más, que con un par de caladitas ya me he puesto todo al lado. Bueno, la cuestión es que a la hora de las decisiones importantes, a lo mejor te enfocas. Muchos dicen, no, es que es un genio que está todo el día colocado. Pues está todo el día colocado y luego de repente le viene a las asolas. Cuando viene la fase de la jón, intentan las disfiguraciones de expresiones. Las expresiones enseguida te controlan los habituales ergo familia y a pastillarte. Y dices tú, joder, qué bien, ahora colocado con las pastillas, las anfetamines. Rollos, rollos. Mira, sana, incorpore sano. Bueno, ah, que me se olvida que tengo que hacer el homenaje ahí a unos compañeros de canto que vienen, que hostia, pues no sea al de marketing. Porque esto, allá del país de origen, a los que son un poco diferentes, raca, a los que piensan diferentes, tucutú. Y los grabados son los de los que nos tienen venida a salvar. Así que... Panuto Fly. Con pereestroika. Y bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Hoy no estamos pasando, ¿a que sí? Bueno, es que me traes aquí un material... Ah, lo del abrigo del colega. Voy a ponerme un abrigo, que ese sí que vais a alucinar. Bueno, ya por exigencias del guión, vamos a dejarlo aquí. En resumen, que esto de colocarse, cuanto menos, mejor. Oye, pues ya que parezco a una sordecina de estos de vilipendio de... Bueno, opa, ya me quito el gorro, ya me quito el gorro. Que yo de natural siempre gano más. Bueno, saludos, abrazos fuertes. Y... Bueno, vaya cada uno. Venga, opa.